Bien amigos, bienvenidos nuevamente a un video del canal, pues así es como lo vieron en el título Nuevas actualizaciones llegan a MIUI 13, al parecer pues ya yo creo que este y el otro mes La mayoría ya tendremos MIUI 13 global oficial en nuestro Xiaomi Bueno, pues llegaron nuevas versiones, les voy a mostrar de inmediato el Redmi Note 9 Bueno, en este caso es la versión de Taiwan, no es tan relevante, 12.5.7, vamos a pasar Y bueno, el Poco F2 Pro recibió la versión global estable ya hace unos días, pueden ver En este caso nos dice que es MI Pilop, es la versión 13.0.3, el F2 Pro, que es un dispositivo que me habían comentado mucho Después tenemos aquí al Redmi Note 9T, que recibe igual la versión ya global estable, MIUI 13.0.1 En este caso nos dice que es MI Pilop, pueden ver, Redmi Note 9T Entonces es cuestión de esperar a un par de días o bueno, pueden ser una o dos semanas Pero bueno, ya está el Redmi Note 9T por fin agregado a MIUI 13 Después tenemos al Redmi Note 11, un dispositivo que me preguntaban también bastante por él Recibe la versión global estable 13.0.2, en este caso también es MI Pilop, pueden ver, pero pues ya está Después al Redmi Note 9T, pero la versión 5G, que son muy diferentes a las versiones globales Recibe la 13.0.1, pueden ver, ahí está, en este caso se supone que ya se puede actualizar Después tenemos al Poco F4, bueno, este es un modelo completamente nuevo Recibió esta versión 13.0.1, ahí está, eso sí, ya se pueden instalar Solo los que dicen MI Pilop, pues de momento no se pueden instalar Que son como 4 o 3, bueno, no sé Y pues básicamente son de momento las que nos han mandado Recuerden que el Redmi Note 9T o el 10X en China también recibió la versión 13.0 en su versión china Eso sí, solo es cuestión de esperar que probablemente en un par de días manden la versión global para los Redmi Note 9T También recuerden que va a estar llegando al 9S, 9 Pro y al Redmi 9 normal Entonces pues muy atentos ahí Entonces es todo, ya no lo hago más largo, dejen su like y pues ya nos va a tocar toda la actualización Ahora sí, nos vemos, adiós